Unos tratamientos funcionan de maravilla en un paciente y en otros el resultado no es duradero o no es el que esperaba. Eso depende de cómo estamos nosotros cuidándonos. Sí, tiene también mucho que ver con la selección del tratamiento y el paciente. Los tratamientos todos y las aparatologías cuando son originales, porque también tenemos, eso es algo aparte, porque está habiendo demasiadas aparatologías falsas y productos inyectables falsos que lo hemos visto, que eso ha sido un boom. Pero hay que saber elegir el paciente y no es simplemente el hecho de que yo te voy a colocar, digamos, un multivitamínico o que te voy a hacer un plasma rico en plaquetas, que es autólogo, es con tu propia sangre, pero si ese individuo no tiene los niveles adecuados de vitaminas o no está bien alimentado, si su dieta es hipercalórica, mucha grasa, esa sangre que yo te estoy colocando que debe hacerme un resultado, que es lo que estoy poniendo. Entonces, es sumamente importante que el paciente esté en un buen estado para que el resultado se pueda ver. Y lo recomendable es, aunque sea para ponerse un ácido hialurónico, para hacerse un plasma capilar, mandar a hacer analíticas porque generalmente no nos chequeamos. Es un punto increíble porque realmente uno llega a un lugar y ya lo que te preguntan es qué es lo que quieres, pero no investigan cómo está tu salud, o sea, no te hacen la analítica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!